ni denuncias ni imágenes de eventuales ataques, combate de béisbol a adictos en la zona de Ciudad Vieja. En los últimos cinco meses, la policía realizó más de 600 operativos antidrogas, aseguran que se desarticularon en el entorno de las 200 bocas de venta de estupefacientes. Varios delincuentes disfrazados de policías coparon un automotor en la zona del Mercado Modelo, se llevaron a un rehén y robaron una importante suma de dinero. Siguen los episodios del cuento del tío. En Paisandú estafaron a un anciano de 82 años y le llevaron más de 110 mil pesos. En Argentina se registró el récord de casos de muerte por COVID. La cuarentena lleva cinco meses y se extenderá al menos hasta el 30 de agosto. Bien, nos estamos despidiendo, Caro. Y ya nos esperan María Inés y Nano, que están en la tarde en casa. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Que haya paz. Que haya paz. De entrada, sí, de entrada. De entrada, sí, 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 sí. Carolina, me voy a tomar unos días. ¿En serio? Sí. ¿A dónde te vas de vacaciones? No, voy a ordenar, voy a ordenar, pero... ¿Qué hago? No sé lo que puedas. Qué buen concepto de los compañeros, ¿no, Nano? Qué buen concepto de los compañeros. Si hubiéramos hecho lo propio, esto sería un cartel grande así y aprenta interminable, ¿no? Exactamente. Pero hay que bancar, Grillo. Nos están uniendo, nos están ayudando a unirnos. Sin quererlo, sin quererlo. Vamos al trabajo. En minutos estaremos conversando con Antonio Colistro y Vanessa Gómez. Son dos estudiantes que están cursando la materia de Derecho, perdón, en la Facultad de Derecho, la materia esa que tiene tanta repercusión a nivel pública y que está relacionado con el curso que brinda el doctor Cereta. El consultorio público. Exactamente. Hoy vinieron dos de los futuros abogados y han trabajado sobre los denominados hogares de ancianos y los datos obtenidos, ustedes ya lo saben, han dejado en evidencia una situación crítica para personas mayores. Lo vimos ayer, anoche, en subrayado, la verdad que es impactante. Son pequeños ceretas, ¿no? Ceretitos. Son ceretitos. Ahí va, pero ahora vamos a preguntar a ver cómo les cae. Creo que se van a poner medio... Pero bueno, no sabe lo feliz que se pone la chica de acá, es impresionante. Pero bueno, Maggi Correa puede estar en la asociación de la prensa, nos ataña a todos, somos todos periodistas, ahí se va a repartir juguetes en el marco del próximo Día del Niño. Una buena movida, obviamente, de la APU que vale la pena resaltar. Más adelante vamos a tener a Martín Machado y Ari Seida, investigadores que están trabajando en el desarrollo de un fármaco que haga al coronavirus menos infectivo. ¿Oíste Putin? ¿Qué le parece? Digo porque la hija de Putin, por ejemplo. Vio cómo está, ¿no? Hoy está, voy a tener que cuidarme hoy en el resto del programa. Sí, se le está declarando la guerra a Rusia. A todos. Vino con caja de sexta hoy, con caja de sexta y no sé qué va a pasar. Estuve estudiando la candidata a la vicepresidencia que conocimos ayer. Ah, ¿viste? Qué interesante esa señora, ¿eh? ¿La de Biden? Harris. Sí, ¿qué? ¿Cómo la Biden? La de Biden. Ah, la de Biden. La de Biden. Ella tiene nombre propio. Candidata a la vicepresidencia de Biden. Sí, sí, sí. Hablemos correctamente de este idioma. No empecemos a pelearnos, Carola. No, no. Me quedan cuatro días con usted, mano a mano, con la carpetita acá. No, no puedo empezar ahora. Hija de India, primera afrodescendiente en ese lugar. Sí, sí, primera fiscal mujer en California. Muy interesante. Sí. Por eso le digo, oíste Putin, remeto hoy. Qué horror, Juan. Y para cerrar tenemos un móvil, ¿no? No, antes tenemos a Gabriela de Feo, con la clínica Albrecht Merhoff, que hoy va a hablar de la cirugía refractiva para dejar de usar lentes. Nada menos. ¿Qué le parece? Al que quiera dejar de usar lentes, cirugía refractiva. Y después tenemos Got Talent. Got Talent, nada más y nada menos. ¿Qué hará Verónica Jevalía en Got Talent? Está visitando las instalaciones, estos días son días de mucha actividad. Ya los compañeros andan transitando por el canal, todos de negro, con una especie de estrella. Una estrella. Exactamente, en su vestimenta. Lo se identifican de lejos. Ya lo vimos al Lobo Núñez, perdón, Lobo no es Núñez, es nuestro Lobo, saludando y ponderando a Natalia Oreiro. Hoy va a estar Natalia Oreiro acá en el 10, después de su rayado en Amamos el Talento. Es verdad. Ya la cosa está como muy movida. Muy bien. Bueno, desearme suerte, compañeros. Sí, lo presentó, lo dejó casi como un desamparado, dejo esto acá y hagan lo que puedan. Además, no paro nunca, no paro nunca. Pepe, Pepe, no creía que usted... Nunca esperé que una compañera dijera eso de... Pero Pepe, yo no esperaba esto de usted. ¿Qué es este sablazo por la espalda? No, usted lo dijo al principio, y bueno, quedan con esto, no sé, algo así dijo, quedan con esto, quedan con algo así. No, no se puede creer. Después se ve el archivo, después se ve el archivo. ¿Usted escuchó eso, Polé? Yo no la voy a defender. Yo voy a simplemente decir que soy un compañero. No, pero a mí la verdad. La verdad. En honor a la verdad, aunque no sea en honor todo el día. No resistimos el más mínimo archivo, al día, ni usted ni yo. Bueno. Bueno, me disfruten. Me gritan de acá, paren con esto. Chicos, pasamos. Hasta mañana, que pasen lindo. Hasta la vuelta, gracias. Bueno, yo le tengo algo para contarles a nuestro celebridad. ¿Cómo no? ¿Me deja? Claro que sí. La carne de cerdo de Camposur proviene de animales nacidos y criados en sus propias granjas, con alimentación natural, productos libres de gluten, con menos grasa. Cortes de carne de cerdo premium, envasados al vacío. Hamburguesas de carne vacuna y de carne de cerdo. Garantizar el origen de su carne con un 100% de trazabilidad. Camposur, de nuestra granja a su mesa. Es un gusto recibirlos, ¿eh? Es un gusto. Parece que no escucharon. Dijimos así que dejémoslo ir. Es esperanzador, además. Es esperanzador. Dos muchachos jóvenes. ¿Qué edad tienen? 25. Yo también 25. 25. El cuarto de siglo. Entraron en el siglo. El 25 es entrar en el tiempo. Sí, sí, sí. Hasta ese momento eras una babieca que estaba ahí estudiando abogacía. Una nebulosa. Ahora entras en el cuarto de siglo. Podés tener un cuarto de siglo. Muy bien. Antonio Colistro y Vanessa Gómez, estudiantes de la clínica de litigio estratégico. de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. ¿Tienen esto como materia optativa u obligatoria? Esta es una materia optativa, clínica de litigio. Además, Juan Cereta, nuestro docente, tiene otra materia que es consultorio jurídico, que tiene algunas similitudes, pero esa sí es obligatoria, no como clínica de litigio que tiene algunas diferencias. ¿Y por qué la eligieron? Y yo creo que está bueno ver en la clínica casos que tienen relevancia social y poder ver un impacto en eso, ¿no? A veces yo creo que lo que le falta un poco a la facultad es esa inmediatez con la realidad. En el campo. En el campo. En el campo. Y esta materia optativa te lo permite. ¿Vos elegiste por lo mismo? Sí, exactamente. Lo sustancial de la materia y eso de llevar adelante y tener presente los derechos vulnerados de la gente en cualquier, en todo sentido, eso nos llevó, me motivó a hacer esta materia. ¿Cómo eligieron el tema de las residencias? ¿Se presentó? ¿Lo eligieron ustedes? ¿Había que hacerlo? Bueno, en realidad el profesor hace mucho tiempo que tenía esta idea de estudiar sobre esto y ya no se le había dado la oportunidad. Entonces, este año justo nosotros estuvimos y además por lo del COVID, ayudamos mucho por lo del COVID, decidimos estudiarlo. Y no había mucha información, ahora Antonio va a hablar más o menos, pero luego hicimos este informe pidiendo la petición esta. Al Mides. Al Mides. La petición fue al Mides actual. Exactamente. Un acceso a la información al Mides. Como comentaba mi compañera Vanessa, básicamente en clase se ven cuáles son los temas que están teniendo una relevancia social y se decide. El profesor ya tenía medio en vista este tema y a raíz de la problemática que surgió con el COVID decidimos investigar un poco más a fondo con respecto al COVID y lo que se estaba haciendo, pero yo creo que la problemática va más a fondo y va más a fondo también las acciones que hay que tomar. ¿Ustedes pidieron información o ustedes fueron a hacer trabajo de campo a recabarla? Porque yo tengo por acá un dato que dice, la higiene de los residentes, o sea de las personas, es regular en 18 casos. En 11 es buena y en 5 es mala. Nosotros hicimos un pedido de información al Mides y ellos fueron los que recabaron la información junto con el Ministerio de Salud Pública, se hizo un estudio y ellos recabaron la información y nos la pasaron. ¿Es una información que ellos no tenían? Esa información que comenta es sobre los establecimientos de larga estadía que están bajo riesgo inminente, no es sobre el total de los establecimientos de larga estadía para adultos mayores. ¿Qué es riesgo inminente? Eso es un buen dato. Bajo riesgo inminente son los criterios que toma el Mides y mayores para establecer cuáles son los que no cumplen absolutamente con las condiciones. Nosotros lo que hacemos al tratar el tema, cuando decidimos enfocarnos en un tema y después establecer acciones, es primero informarnos. Todo el equipo, tanto estudiantes como el cuerpo docente, empieza a buscar información y lo primero que encontramos es un informe de marzo de este año de inmayores que está disponible en la página del Mides, lo puede buscar cualquier persona, donde ya surgen de ahí cifras macro que ya son alarmantes. Por ejemplo, hay 1.204 establecimientos en todo el país, de los cuales solamente 19 están habilitados por el Ministerio de Salud Pública y solamente 114 están con el certificado social que otorga el Mides, que no es la habilitación del Ministerio de Salud Pública. A raíz de esto, de todos estos datos macro que nosotros encontramos, decidimos hacer el pedido que comenta mi compañera Vanessa, el pedido de informes a inmayores, donde surge esta información que estabas comentando tú, donde se da cuenta de la higiene, de una falta de alimentación de 74% de estos establecimientos. Ahora, esa información, cuando ustedes la piden, el Mides la va a buscar o ya la tenía, es lo que yo quería saber. El Mides esta información ya la tiene de sus relevamientos y la hace pública a través del pedido de información que nosotros hacemos. Voy al capítulo, medidas de sujeción sin justificar. Es decir, personas que fueron encontradas atadas a su cama, por ejemplo, o a una silla, sin que hubiera una indicación de ningún tipo de un profesional, por decisión de las personas que estaban encargadas del local. A cargo, ¿no? A cargo, ahí está. La gráfica es realmente espeluznante porque dice, sin justificar un 41%, prácticamente la mitad. Le voy a decir una cosa, estoy seguro porque conozco algunos residenciales que ven la televisión de tarde, nos ven. Seguramente hoy cambiaron de canal en la mayor parte de ellos, ¿no? Seguramente. Alimentación es insuficiente en un 74%. Sí, son cifras alarmantes y por eso mismo estamos analizando para hacer una acción y para tratar estos temas porque... ¿Y ustedes qué podrían hacer con esto? Y bueno, en principio está en estudio con el profesor, vamos a ver para presentar algo, algo vamos a presentar. ¿A quién? ¿Ante quién? Exacto, es ante la justicia. ¿Ante quién la denuncia? Ante la justicia. ¿Ante directamente la justicia? Puede ser, eso hay que analizar, pero podría ser una acción de amparo. Hay locales que quizás habría que ver si amerita una clausura del local, porque no puede ser que estén tomando medidas de subjeción sin justificar, como comentabas, que hay una falta de alimentación en estos establecimientos del 74%, que en realidad son personas que están en situación de abandono y según la Convención Interamericana de Derechos Humanos de Personas Mayores, relativa a las personas mayores, podría calificar esta situación como tortura. Casi, sí. Claro. ¿Y sí? ¿La responsabilidad de van a ser locales o también, evidentemente, también a ámbitos del Estado de los cuales dependan esos lugares? Bueno, mira, ya hubo un caso que Fiscalía presentó un juicio ordinario frente al Ministerio de Salud Pública y ya se salió el 31 de julio, el 29 de julio, perdón, que se los condenó a que intimaran a estos establecimientos a cumplir todo con la normativa y, bueno, nosotros en base a esto también vamos a seguir... O sea que el Ministerio de Salud Pública podría tener alguna derivación de la denuncia o del... o sea, intimar a Salud Pública o al Mides a que actúen... Sí, justamente en este, en esta, se le intimó al Mides y al Ministerio de Salud Pública. ¿La Institución de Derechos Humanos podría ser también...? La Institución de Derechos Humanos podría formar parte de alguna acción que se tome en cuenta, no hemos tenido relacionamiento por el momento con respecto a este tema, por lo que tengo entendido, con el doctor Juan Cereta. Este... como decías tú, puede ser tanto al Ministerio de Salud Pública como al Mides, porque ambos se encargan de forma compartida de esta situación. El Mides está más vinculado a lo que es lo social y a lo que es el... la fiscalización de estos establecimientos y el Ministerio se encarga de dar las habilitaciones, que son solamente 19, y ver que se cumplan esas condiciones de salud en los locales. Ustedes son conscientes que muchas veces los que realizamos trabajo periodístico desconfiamos de las cifras. No de las cifras positivas, sino que a veces pensamos que puede llegar a haber un subregistro. Entonces me preocupa que en 14 hogares de ancianos se encontraran personas atadas, sin indicación médica, y pienso, ¿y si esto ni siquiera es el todo? Totalmente. Nosotros, yo personalmente, y hablo por mí, pienso totalmente igual a ti. Estos son los datos oficiales que da el Mides. Es una foto. Es una foto. Es una foto y constantemente está cambiando. Por ejemplo, estos establecimientos de la rastraía que nosotros hablábamos, que son en Montevideo 37, que están bajo riesgo minente, en marzo era en 31. Nosotros hacemos el pedo de informe en marzo, pedimos sobre estos 31 locales la información que tú tienes a mano, y ya en el pedo de informes nos aclaran que ahora son 37. Así que va cambiando constantemente las cifras oficiales. Después está la cifra subyacente que a veces no tenemos en cuenta, porque aparte no se logra hacer el relevamiento de todos los establecimientos. En el informe de marzo que estamos hablando, hay 328 establecimientos que no fueron relevados. No sabemos en qué condiciones están y no fueron catalogados en ninguna de las categorías que tiene el Mides, que son en condiciones mínimas, que ni siquiera es que estén bien, en esos hay solamente 230 cumplen estas condiciones mínimas, y hay 109 que se encuentran en todo el país en situación de riesgo minente. Es hacer un poco de números, hay un promedio de entre 15 y 30 por residencial, más o menos, entre 10 y 30. Es hacer un número de la cantidad de ancianos que están involucrados en estas circunstancias. Están en Montevideo y solamente en los ríos inminentes y casi 550. En 23 de los 31 locales denominados hogares de ancianos relevados, las reservas de alimento eran insuficientes. ¿Podemos pensar entonces que es una población que está atada y con hambre? Sí, ese número nos lo brindó el Mides, así que son datos que son confidentes. ¿Qué plazo se ponen ustedes para la acción que van a tomar? ¿Es inminente? ¿La consideran inminente en virtud de los datos que surgen acá? Sí, sí, totalmente. Sí, esto ya se va a iniciar. Nosotros justamente ahora estamos terminando la clínica, pero seguramente lo van a seguir otros compañeros y nosotros mismos vamos a estar detrás de esto. ¿Estamos hablando de una semana, la semana que viene? Sí, 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 ya. La idea nuestra básicamente es apenas nosotros recibimos, creo que anteayer, estos datos. Sí, hace tres días. Ya fue el profesor Juan Cereta ponerse a trabajar en esto y ver qué medidas tomar lo más rápido posible. Como comentaba la compañera, esta materia es semestral. Ahora van a haber otros compañeros que también van a estar en el caso. Sin desmedro de que nosotros podamos seguir acompañando este proceso, ¿no? No te puedo decir qué medidas se va a tomar ni cuándo, pero sí que sabemos de la urgencia de la situación y que va a haber que tomar alguna medida lo antes posible. ¿Qué les dejó a ustedes esta instancia como abogados que optaron por esta materia sin saber muy bien qué iba a tocar? ¿Tocó este tema? ¿En qué se llevan interiormente como dos jóvenes futuros abogados? Y bueno, es una enseñanza porque justamente enfrentarnos a una vulneración de derechos humanos es algo horrible, digamos, porque esto no puede pasar, no debe pasar y también estamos comprometidos con la causa que vamos a seguir adelante y algo vamos a llegar. Sí, a mí personalmente yo sabía que no era una situación óptima la que están atravesando estas personas mayores en estos establecimientos, pero la verdad que no tenía conciencia de la magnitud y de la poca información que hay respecto al tema y que maneja la opinión pública y por eso me parece que es ideal estos espacios, lo cual estamos muy agradecidos para tenerlos. La verdad que creo que la sociedad se debe un debate profundo sobre este tema, más que nada en esta situación de pandemia que estamos atravesando, donde las personas... Que milagrosamente no ingresó ahí. Que milagrosamente no ingresó ahí y que tiene el foco en las personas mayores, que son las que más riesgos tienen de contraer el coronavirus en casos preocupantes. Creo que como nos preocupamos en eso, también deberíamos preocuparnos de todas estas situaciones que estamos hablando, que también comprometen la vida de estas personas mayores. ¿Alguno de ustedes tiene algún pariente, abuelo, tío o algo así en un residencial? En el momento yo no, pero nos preocupan todos los casos. No, yo en el momento tampoco tengo ninguno. ¿Cuántos se reciben? Y esperemos que a fin de año. ¿Esperemos que a fin de año? Esperemos que a fin de año, sí. Bueno, muy tranquilizados. Esperemos que sí, que en diciembre, febrero, estaremos recibiendo. Son los nuevos abogados que egresarán de nuestra Universidad de la República a fin de año, primeros meses del año próximo. Son los que han venido a poner esta alerta, esta advertencia, esta interpelación sobre la mesa. Jóvenes, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por recibir. Agradecemos a nosotros, la verdad que impactante. Gracias. Muchas gracias. ¿Tiempo de hacer una primera pausa? No sé, acá no me dijeron nada, yo veo que recibo órdenes. A ver, tres veces me dijo y yo por qué no escuché, estaré dormido. Es que lo que pasa es miércoles, oye, semana partida. Además me quedé muy concentrado en este tema que... No, no, es terrible. Primera vez en televisión, ¿verdad? Sí, primera vez. Primera vez. Esto recién empieza, doctor. Esto recién empieza. Bueno, gracias. Bueno, vamos a la pausa entonces, ¿le parece? No, antes a la Asociación de la Prensa Uruguaya, donde hasta las 18 horas se estarán recolectando juguetes, libros, golosinas, en fin. Aquello que ustedes quieran aportar para regalarles a los hijos de las trabajadoras sexuales para este próximo Día del Niño. Magdalena, bienvenida. Muchas gracias, Marinés, Nano. Y este es un momento complicado para todos a nivel de empleo y obviamente también lo es para las trabajadoras sexuales que no están pudiendo conseguir su salario. Y es por eso que más que nada esos niños que son 167 también merecen su regalo el próximo domingo. Y acá estamos viendo a Karina Núñez que está metas a sacar apuntes. Les hemos hablado de todos los temas, de toda esta situación, cómo las ha afectado. Ya está pendiente de los niños, los hijos, de algunas compañeras de otras, de la Organización de Trabajadoras Sexuales que estuvieron internados en el Pereira Rosel por cuestiones de diabetes. Los niños que están en la cárcel, que muchos de ellos son nietos de trabajadoras sexuales, que son quienes también les acercan parte de lo que necesitan en el día a día. Y entre otras cosas, más que juguetes, son abrigos. Bueno, vamos a estar abordando todos esos temas, pero comencemos por esto que estamos viendo acá. Estos libros, estas lanas, estos juegos que empiezan a llegar para estos 167 niños que tienen desde un mes hasta 13 años. Karina, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes al piso, un gustazo. Bueno, muchas gracias por venir justamente en este contexto. Y agradecer, mira, te comentaba que hace un ratito los compañeros del Sindicato de Postales vinieron a llevarse la tanda de la mitad de las localidades. Y ahora estamos esperando entre hoy y mañana, acá en Apu, recibir, para completar la tanda que nos quedan, nos quedan siete. El apoyo de muchísimos trabajadores también, ¿no? Eso hay que destacarlo en este momento. Sí, mira, estas últimas horas nos trajeron los compañeros del diario, ¿puedo decir el nombre? Del país. Ayer la mayoría de las cosas que nos trajeron, que fueron para la cárcel de Pense, las trajo Paula Escorza y el grupo de compañeras del Observador. Las compañeras del diario, del Canal 10, nos dicen que mañana también traen. Y yo tengo el corazón agradecido. Me tocó venir a Montevideo porque estuvimos tocando las localidades en las que las compañeras están organizadas y lamentablemente no pudimos conseguir el apoyo. Por esta doble moral que se tiene sobre los cuerpos de quienes estamos en ejercicio de trabajo sexual, de que se nos consideran no ciudadanas y tampoco se nos consideran en algunos aspectos como merecedoras de solidaridad. Y dije, bueno, como tenía que venir a una reunión del INEFOP ayer, digo, bueno, ¿cómo ha sido? Ya vamos a estar hablando de eso también. Ya vamos a estar hablando del tema del INEFOP. Morimos en la capital y gracias a Dios los compañeros de la APU cedieron el espacio que el Rodi hizo las gestiones, por suerte. Y acá estoy recibiendo con muchísimo. Nosotros pedíamos que nos donaran lo que pudieran, lo que pudieran. Y vos sabés que nos han sorprendido con todas las cosas nuevas. Sinceramente, sin palabras, sin palabras. Y yo me voy ahora de tarde para Paysandú y espero poder llevarle, son 22 curises que hay en Paysandú y poder llevarme hoy también para allá. Bueno, Karina, está hecha la invitación para todos aquellos que puedan, obviamente, en la medida que se... Estamos solicitando que sean juguetes en buenas condiciones, porque son niños igual que cualquier otro que se merecen poder disfrutarlos. Esos juguetes, esos libros, esas lanitas también que vemos allí, que por qué no alguna abuela, alguna madre puede tejer. Va a ser en APU esa recepción, hoy y mañana, de 12 a 17. De 13 a 17. De 13 a 17 horas. Y después, viernes y sábado, cambia el lugar. El viernes, las compañeras del colectivo feminista de Minervas nos hablen su espacio. También les damos las gracias porque, sinceramente, porque había mucha gente que trabaja hasta las 17, las 18 horas y entonces no podían venir a arrimar las cosas. Entonces, en Ferrer Serra, Casi Democracia, es el local de las compañeras de Minerva y van a estar el viernes de 19 a 22 horas y el sábado de 14 a 18 horas. Y las compañeras ahí también reciben alimentos y ropa, porque también van a hacer como una merienda el domingo y eso. Una pequeña celebración del Día del Niño a la medida que se puedan mantener las distancias, los cuidados. Totalmente, totalmente. Pero que se van a poder llevar su chocolate calentito, con el coboa. Bueno, queda hecha esta invitación, entonces, para todos los que puedan colaborar con un juguete. Si ustedes ven las variedades que hay, todo es un buen aporte para este momento. Y hablando de este momento, de la coyuntura, del contexto que nos toca vivir a todos por la situación de la emergencia sanitaria, a raíz de esta pandemia que está afectando a todo el mundo, pero hay sectores que se ven más vulnerados por esta realidad. Y en la charla previa, como les contaba al principio, Karina hacía referencia a situaciones que tienen compañeras, trabajadoras sexuales también, que por ejemplo tienen a sus hijas presas. Y esas hijas tienen bebés, tienen niños chiquitos que están padeciendo el frío por estos días. Sí, nosotros podemos hablar del caso concreto de Pense, en Soriano, que es de donde nos llegan las comunicaciones de las compañeras directamente. Pero también tenemos compañeras en Salto, que también están pasando frío. Y ya cuando de regalo del niño no te piden un juguete, sino un abrigo para poder llevar los gurises al CAIF, y que lleguen calentitos, es como que te estruja el alma, ¿no? Por suerte, ya te digo, pudimos cubrir en primera instancia a esta gente, pero si alguien puede en Soriano juntar ropa de abrigo para niños, son ocho niños, cinco niñas entre dos y tres años, un bebé de un mes, o dos bebés de un mes, un bebé de un mes y uno de seis meses. Lo que podemos hacer en todo caso es que quede en producción el teléfono de Karina, que ella los va a derivar y les va a indicar a dónde poder llevar todo eso en el departamento de Soriano. Sí, en Soriano. Y después en Salto. Después nos están faltando cubrir tres localidades, que es Las Cano, Pando, Las Piedras y... Pando Toledo, Las Cano y Las Piedras. ¿Es a nivel de abrigo también? ¿O juguetes? Esos juguetes y abrigos. Y bueno, solo gracias, solo gracias, porque yo les puedo asegurar que si nosotras pudiéramos laburar, nos andaríamos molestando. Si pudiéramos estar paradas en nuestra esquina, nosotros proveeríamos a los gurises nuestros. Pero en este necesitamos que ayuden. Karina, ya para despedirnos, porque nos queda mucho tiempo, me parecía importante también destacar el diálogo que se está manteniendo con el Instituto de Empleo y Formación Profesional, el INEFO, para la reconversión laboral de algunas compañeras. ¿En qué situación están con eso? ¿Qué opciones les han brindado? Bien, ayer me tuve una entrevista con dos personas que eran del equipo de capacitación que están trabajando con un proyecto que es de Microsoft para incluir a las compañeras. Al momento son 10 compañeras las que van a participar porque son las que tienen conocimiento de herramientas informáticas. ¿Se las va a capacitar o se las va a formar en alguna oficina? Ella lo que les propuso fueron 5 clases para aprender a manejar Excel y ese tipo de cosas para luego poder formar un emprendimiento. La idea nuestra es poder crear cooperativas de trabajo para reorientarnos laboralmente. Porque si bien todo el mundo sueña con que se termine el trabajo sexual, cuando los contextos de opresión económica se dan, es cuando el surgimiento de las ofertas de servicios sexuales es mayor. Lo que nosotras tenemos que tratar de hacer ahora es que quienes tengamos las reglas del mercado seamos las personas que estamos profesionalizadas en el trabajo y no dejándoselas a manos de quienes vengan de los buitres que consumen servicios sexuales y que ellos sean quienes marquen el precio del servicio. Bueno, Karina, muchísimas gracias por estas palabras, pero también por esta labor que están llevando adelante de recolección de juguetes con el apoyo de muchos sindicatos de trabajadores. Y me imagino que alguna empresa también se debe haber acercado para colaborar con esta realidad y que 167 niños desde un mes a 13 años puedan tener su regalo el próximo domingo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Saluda ahí a los dos en el piso. A los Mali Inés y Nano, ya que como siempre, seguramente van a estar mandando sus canines. Nano, Nano, hacéte acuerdo cuando estuve en el piso. Yo que te dije que la historia de Gichón recién empezaba, ¿no? Sí. Sí, lo único que me preocupa es que... Nosotros no hicieron caso en noviembre del 2019 cuando lo dijimos. Sí, sí, recién empieza. A mí lo que me preocupa no es que recién empiece, es cuando termina. Trasladale eso. dice que lo que le preocupa no es que recién empieza, sino cuando termina esta situación, haciendo referencia a lo de Gichón dice Karina, muchas gracias como siempre compañeros, nosotros desde aquí nos despedimos, reiteramos esta invitación a que todo aquel que pueda colabore para el próximo domingo que las trabajadoras sexuales en el día del niño le puedan dar ese regalito a sus hijos, siguen ustedes muchas gracias May, gracias a ambas gracias Magdalena, gracias a las dos nos quedaron algunas preguntitas colgadas y no queremos soslayarlas alguien preguntaba sobre la responsabilidad de las familias estaremos atentos a profundizar en ese sentido porque esas personas llegan ahí porque alguien las acompaña y las deja alguien también dice por favor vengan a Carmelo a ver los hogares de ancianos gracias, besos para todos por favor vengan a verlos porque están mal o porque están bien no dice, pero sospeché que en la línea de lo que se venía poniendo sobre la mesa podía ser un lugar también hay alguien que dice acá las familias los dejan y se olvidan de ellos y Graciela agrega hay muchos privados que pagarían un que pagan un dineral y los abuelos están mal comidos a veces con éxcaras y encima atados sí, es un temita que somos todos responsables porque yo por eso le pregunté a los chicos si ellos tenían algún pariente porque hacer un informe y presentar la cifra bueno, pero si te toca vivirlo es muy distinto que mirarlo desde un estudio mirarlo en las preguntas que un periodista hace cuando lo tenés que vivir y tenés que recorrer a ver cuál está mejor y te venden un servicio que parece mágico y después no es tanto volvemos en instantes vienen dos investigadores uruguayos están trabajando en el desarrollo de un fármaco para que haga el coronavirus menos infectivo polémica en el bar estoy impactado porque por primera vez en la historia de la televisión en un informativo hubo un muñequito de todos usted pedía más dinero para la ciencia y todavía es poco yo haría de Uruguay algo parecido a vos parecido no igual a Costa Rica que no tiene ejército lógico una guardia que controle la frontera el agua que tenga una fuerza armada efectiva por más que no le vamos al frente a ninguno de los ejércitos regionales y tampoco va por ahí me parece que es razonable las autoridades fundamentalmente tienen que controlar y tienen que ser sumamente exigentes ¿este es un mensaje a Dicandia? ¿so es buena comunicada? sí, sí por supuesto que sí Alberto Sonsol chofer de El 104